¡Último Larry! ¡Vamos que nos pasamos tres minutos y ya están los muchachos de verano! A ver, uno bueno... Halloween... Halloween... Noche de brujas, a ver... Este es Halloween... ¿Ya se viene boca? Sí, ahora después de... ¡Uy, la boca con el San Pablo, dale! Espera un minuto para mover la pelota, aguanten... A tan sao, no tan sao... Escúchame, consultorio de un psicólogo... Entra una mujer despampanante... Pero sabe, aquí era una mezcla de las piernas de Moria Kazan... La lectora de Pamela Anderson, ¿me sigue? Y una carita así, tipo Graciela Alfano... ¡Un minón! El psicólogo a la vez dice... Sí, señorita... Mira, doctor, tengo un problema... ¿Cuál es? Mira, apenas tomo una gota de alcohol... Me entrego a los hombres... ¿Cómo es eso? Sí, sí... Cedo ante la lujuria masculina... Con cualquier vasito de alcohol que tome por ahí... ¿No le explicaba la mujer al psicólogo? A ver, usted que sabe tanto... ¿Qué le dijo el psicólogo a su paciente? ¿Qué quiere que se lo diga yo? Sí... ¿Sabe? No, no sé, ¿qué le dijo? ¿Por qué no tomamos un trago y lo charramos? Es malo, pero como no hay tiempo... Es malo, es malo, es malo, es malo... ¿Qué le dijo el psicólogo a su paciente? Gracias por ver el video.